Bueno si amigos, esta es la presentación de las luces de colores aquí en el parque La Rotonda en Puerto Viejo Amigos viajeros, bienvenidos a un video más aquí en Viajes y Aventuras R Hoy le tenemos un viaje magnífico aquí en la ciudad de Puerto Viejo Regresamos así como el concierto anterior, el concierto de Focal Metal aquí mismo en esta ciudad Y ahora va a ser muy diferente el paseo aquí en el parque de La Rotonda aquí en Puerto Viejo Rock City Acompañen a mi hermano Erwin, también como la idea anterior, vamos a tomar un poco de fotos al parque Grabar los lugares magníficos, para serles sinceros es primera vez que visito el sitio Ya este lugar fue inaugurado hace años atrás, pero venimos a conocer un poco, acompáñenme Bueno aquí en el parque también podemos apreciar este lago, se encuentran unos botecitos Como verán pueden andar dos personas adultas, máximo un niño de 5 años Por 5 laritos uno puede recorrer un tiempo de media hora, 30 minutos en este lago Que es muy magnífico y es un momento de recreación aquí en esta bella ciudad Este centro recreacional es uno de los parques más grandes de la provincia de Manaví Cuenta con aproximadamente una extensión de 16 hectáreas Es un lugar muy grande, adecuado para los deportistas, hay canchas de fútbol Las personas también vienen a caminar, a hacer un poco de deporte A recreacionarse con sus niños, con su familia y para que es un lugar muy acogedor Amigos y por ende aquí en el parque tampoco no puede faltar la rica comida para disfrutar Sea pizza, sea hot dog, sea que puedas disfrutar de un jugo, un batido, lo que sea Vamos a ver si queremos un poco de menestra, arroz, a ver si nos deletamos un poco de chuleta, carne, pollo Lo que sea lo que hay en esta tarde ¡Suscríbete al canal! El lugar es muy bonito, muy recreativo, a los niños le organizan juegos, le hacen interactuar Tienen personas que animan el ambiente más que todos los días domingo Que es muy recurrente por las familias, sí me encanta el lugar Bueno aquí en el lugar también se encuentran los dibujitos animados Peppa Pig Vamos a ver si que podemos encontrarnos para sentirnos un poco en Disney ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí en el parque también podemos encontrar las sesiones de gimnasio para quien le gusta usar lo que es tonificar su cuerpo y todo Aquí también tenemos esta área que también puedes disfrutar de esta tarde Largo el parque, muy grande Muy bonito, una experiencia única, te relajas, te distraes, más que nada el ambiente es muy cómodo Muy bonito Este parque abre a todos los ciudadanos durante todos los días de la semana Hoy domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 en punto de la noche Hoy aún es temprano pero más tarde vamos a ver qué tal va a estar el lugar en la noche Me imagino que se ha de ver colorido, se ha de ver bien alumbrado Bueno amigos y como verán aquí es la pileta que se encuentra de colores Entonces vamos a ver más tardecita a ver qué hay de presentación Si amigos esta es la presentación de las luces de colores Aquí en el parque La Rotonda de Puerto Viejo Bueno ahora si ya nos estamos despidiendo del parque La Rotonda Les recordamos que las entradas son totalmente gratis Este fue el video el día de hoy Gracias por compartir con nosotros en un video más Esperemos el próximo video van a ver unas imágenes, unas tomas magníficas Esperemos el próximo video, estén atentos al canal con otro viaje y aventura más Gracias por compartir con nosotros amigos Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!